Hola raza, hola raza aquí de YouTube, ok, estamos jugando, estamos jugando, estamos jugando, estamos jugando Clash of Clans, como poder, como poder, Clash of Real, Clash of Real, lo siento chicos, lo siento, y como veis, ya saqué una torre, parece que también ya saqué esta torre, si, chicos, ya gané, ok chicos, nuestro primer cofre de madera, abrir, uh, muchas cartas, que buen deck, buen deck, buen deck, otro partida, ok, vamos a poner el gigante, agarra un poquito de exil, exil, ven, 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 vamos a poner eso, eso, y vamos a tratar de empujar la situación, ok, vamos a tratar de empujar el gigante, para que, si algo nos quiere atacar, va a atacar al gigante, y lo que está atrás, defender al gigante, y así seré un gran ejército, compas, muy bien, muy bien, muy bien, ya primera torre, primera torre, primera torre, parece que ya ganamos, y si, segunda, ya ganada, muy bien, muy bien, segundo cofre de madera, chicos, muy bien, hay que abrir los cuatro cofres, lo último, cuando ya tenga toda la, esta llena, ok, vamos a poner el caballero, bomba, sabe que, gigante, y no, puedes ver, ves, lo detrás, defiende el gigante, parece que el exil, ya no se está tan rápido, ok, ok, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, que bien, que bien, chicos, que bien, sí, 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 otra, para ganada, señores, y señoras, otro cofre, uno más, para abrir cuatro, uno más, chicos, uno más, solo uno más, parán, 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 tarán, 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 que me saldrán los cofres, que me saldrán, que me saldrán los cofres, tarán, tarán, vamos a ver, ha habido otro, ok, otra batalla, otra batalla, ok, 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 por si no se, por si no se, por si no se, por si no se, bien, mi nombre es Juan, y, sí, y, sí, aquí, yo, Juan, Juan, están jugando con sus friends, lo siento, lo siento, luego, si quieren, también, puedo hacer un video, para los, um, Clash of Clans, ponen aquí en, en los comentarios, por favor, comentarios, y, también, poder, um, ver, lo que, ustedes, les guste, juegue, o, juegos, porque yo pueda jugar, o, ok, también, um, suscríbanse, y den like, oh, creo que este va a ser el ches, donde nos va a salir la epic, caballero, muy bien, flechas, oh, ahora vamos a mejorar, cinco moneditas, cinco moneditas, muy bien, oro, caballero, mosquetera, desbloqueada, señores, la mosquetera, está desbloqueada, oh, qué está pasando con el internet, flecha, flecha, y aquí vamos a salir nuestra epic, 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 y será, ejército de esqueletos, muy bien, ok, ok, nuestra cita, para, para que, terminaron, nuestro campamento, por favor, para, poder jugar, sí, ya estamos metiendo más cosas chicos, más, más, muy bien, muy bien, vamos a meterle el ejército de esqueletos, para que pueden hacer, vamos, vamos, muy bien, muy bien, son muy rápidos, los esqueletos, muy bien, los esqueletos, chiquito, ganamos, ok, ok, ok chicos, bien, cuando, ya tengo dinero, según dicen que, más mil, para hacer un clan, y, yo, voy a hacer un clan, se va a llamar, se va a llamar, nada más, y nada menos, que, pandilla Juan, pandilla Juan, y, yo lo voy a enseñar, en un video, cuando, ya lo haga, pero, si, para, si ustedes, gustan, meterse, sería bien, chido, ok, y, vamos a terminar, el campamento, o el entrenamiento, no sé, como ustedes, lo digan, pero, yo no me digo, entrenamiento, chicos, muy bien, cofre de madera, abrir, o, aquí vamos a poner, nuestro nombre, y, vamos a poner, Juan, vale, Juan, es nuestro nombre, es nuestro nombre, que es la, última batalla, del campamento, si, parece, parece, a ver, a ver, oh, no, oh, no, oh, que hice, desperdicie, tira ahí, vamos a poner, las arqueritas, aquí, para que, destruyan a este, para que, destruyan a los goblins, no quiero, los goblins, cerca, vamos a tirar, bola de fuego, y, quita, quita, sienta, bien, está bien, dejar eso, porque, la verdad, no pasa nada, no pasa nada, con eso, ni que me fueran, aquí, la torre, no, 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 no pasa nada, chicos, vamos bien, vamos bien, vamos bien, tratando, 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 de ver, donde hay más, bueno, buenas, 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 y, ganamos, aplausos, aplausos, ganamos, parece que, fue la última batalla, para el campamento, ganador, triunfador, vale, vale, oh, no, parece que, no tengo internet, oh, ahora, parece que, vamos a poder, jugar, para todos, vamos, a abrir, estos, muy buenas, gemas, arqueadas, duendes, o, duendes, desbloqueados, oro, bombadero, gigante, ya lo podemos mejorar, nivel 2, se me hace, ok, chicos, por favor, pongan, un, un like, a este video, y los veré, a la próxima, a la próxima, o, o, o,